Este video es powered by Ranger Es el radio clásico Aquí lo podemos ver El radio clásico que Algunos ya conocen Pero ahora con el poder de 400 watts Aquí podemos encontrar la conexión de la antena Y el toma corrientes Esto es Lo que viene próximamente En Ranger Yo soy el Junior de MrXCVShop Si te gustó este video y quieres seguir viendo Más radios así de poderosos Dale like Hasta la próxima